¿Qué tal amigos del Cremas? Hoy estamos aquí desde Coapa, en las instalaciones del Club América. Miguel Herrera habló en conferencia de prensa previo al partido frente a Pumas. Miguel Herrera está metido y va a ser un buen ciudadano para hacer un resultado positivo y que la gente quede más tranquila allá del campo. Es un equipo importante y por eso lleva gente. Los equipos importantes cuando se enfrentan, obviamente se acumulan en este tipo de partidos y se llenan los estadios. Pero bueno, es obvio que el equipo que más se presenta es en América, entonces también se movió a pensar que el equipo de enfrente que meta más gente a Pumas. Sí, es una tan buena cantidad de gente que va a la de Pumas, pero obviamente si la afición más grande del país es la de América, no puede ser ilógico que el cliente pasa a un rival. Es obvio que ganar no hay vuelta de hoja, y obviamente es un juego de palabras que siempre dicen los rivales, buscamos la situación de engancharse, de conquistar a lo que dicen, pero son palabras que no quedan en eso. Obviamente todos la queremos ganar. El estadio se vacío, son tres puntos para ti. Obviamente, por obvias razones que viene de la afición más grande de México, pues son los estadios, o sea que la afición que va a seguir en todos los estadios. Cecilio sí, trae un golpecillo, hoy lo preparamos, a ver cómo se siente mañana para ver su credencial. Lo de Uribe va muy bien, y sus pruebas fiscas se salieron muy bien. Él venía trabajando. Obvio, esperamos que se vaya adaptando a la altura, como dije en esos días, que se vaya adaptando a la altura. Aún no tiene la alineación definida, ya que tiene algunos jugadores con ciertos problemas musculares y con algunos golpes. Entonces, hasta mañana va a definir el equipo que iniciará el partido ante Pumas. Claro, creo que hay jugadores que están recién llegando a saber lo que es el Club América, la exigencia que tiene este equipo. Porque este equipo no califica y es un desastre, ¿no? Todo es un fracaso, todo es un maravilloso, las situaciones que debe magnificar este equipo por la presencia que tiene en la liga. Entonces, estamos conscientes de que no podemos equivocarnos, de que no podemos tener errores, de que aquí el ojo de Boca está todo el tiempo. Entonces, ahí van, ahí van asentándose y viendo lo que significa estar en este plantel, en este equipo, lo que representa este equipo para nuestro fútbol. Gracias, señor presidente. 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 Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.